En el reciente evento de Disney llamado D23, mostraron oficialmente nuevos detalles de la nueva película de Zutopia 2, la cual continúa con las aventuras de Judy y Nick ahora que son compañeros oficiales de policía. En esta ocasión se enteran que un malvado reptil ha llegado a la metrópolis de Zutopia y se ha estado saliendo con la suya, por lo que rápidamente se convierte en un delincuente muy buscado. Este reptil se llama Gary, el nuevo personaje de la película y quien hasta ahora nos han hecho pensar que podría ser el villano de la cinta, por lo que Judy y Nick deberán de visitar distintos puntos de la ciudad vestidos de incógnito como cualquier civil, sin llamar la atención y sin que nadie se entere que son oficiales de policía o su plan para atrapar a Gary podría echarse a perder. Este es uno de los clips que mostraron en el evento y es así como lucirán Judy y Nick en la próxima película. Las voces originales en inglés de los personajes principales estarán de regreso y quien interpretará a Gary será Ki Hui Kwan. La película de Zutopia 2 se estrena el 26 de noviembre de 2025. ¿Tú ya quieres verla?